¿Qué es el procedimiento de la vía administrativa? ¿Qué es el procedimiento de la vía adecuada? Y esto es un procedimiento administrativo que no es que no tenga nada que ver con los hechos en el juzgado, pero son dos vías diferentes de actuación por parte de la Administración. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar, por un lado, el tema de la orden de expulsión, que se deje sin efecto, y por otro lado, el tema judicial ya lo veremos con más detenimiento. Ahora mismo lo único que tiene es una propuesta de expulsión. No hay ni siquiera una resolución donde diga que debe ser expulsado, sino una propuesta de resolución. Esperamos que quede en nada.